Miren, señores, seguimos con el tema, hablábamos ahorita del SIDA, que los haitianos, pero, señores, lo que está pasando y lo que pasó en la URB con el Presidente de la República y el tema de las exigencias que están haciendo los haitianos... Ah, hoy, hoy, una protesta hoy, aquí, ahí frente al Palacio, de que ellos son dominicanos... Exactamente. Y inclusive hablaron de la sentencia 168-13. Guión 13, miren, señores, aquí hay las cosas tan claras constitucionalmente, que no lo quieran entender los haitianos, es un maldito problema. Es que los políticos hayan traicionado a este país. Es que los políticos, castreros malditos, que le han servido de maldición a este país, hayan corroborado para darle documentos y los propios dominicanos, porque te estoy diciendo, familia, yo hice un estudio cuando era candidata a la Alcaldía del Municipio de Pedro Bram, sobre la cantidad de personas que no tenían ata de nacimiento, familia, y llevábamos hasta la quinta generación, y encontramos hallazgo en Villa Altagracia de que muchos dominicanos comenzó el problema en la mata de Villa Altagracia a dominicanos por cheles a darle documentos a nacionales haitianos. Su constitución, coño, es clara. Lo establece, dice, hijos de haitianos, nacidos de extranjeros, son haitianos. Son haitianos. Ustedes son por la sangre. Por la sangre haitianos que nacan en el infierno, es haitianos. Entiéndalo, coño. Además la sentencia es 178 bien clara. Es clara y define eso también. Es lo que joden, coño, con tanta vaina. Esto es fariseo. Ustedes malditos de aquí, señores, que yo espero que Dios, coño, porque ya uno está harto de hablar del mismo tema, del tema de los malditos haitianos. Y que uno, señores, no es porque usted es negro, no es porque usted es esto, sino, señores, ustedes son personas tan diferentes a nosotros. Dos culturas muy diferentes. Dos culturas diferentes. Ustedes creen en una cosa y nosotros creemos en otra. No es porque usted sea prieto. Mira, tú un prieto, tú un haitiano, este, mira. No, blanco oscuro. ¿Usted es blanco oscuro? Un blanco con esos ojos de color y ese flow me va a ir acá. Mira. No me dañe el comentario. Óyeme una cosa. No me dañe el comentario, hermano. Diablo. Un paréntesis, un paréntesis. Balaguer dijo en una ocasión, compartimos la misma isla, pero regresamos un altar diferente, dijo Joaquín Balaguer. Señores. Que era una nacionalista. Las condiciones que viven el haitiano y el dominicano, señores, está totalmente opuesto. Y este país, los gobiernos de turno, por conseguir privilegios, le han vendido su alma al diablo. Oye lo que ella dice, que si ellos no son dominicanos. A vida del tampoco. A vida del tampoco. Vamos a ver esto. Una fresca. Una fresca. Pero es verdad lo que ella dice. Pero hay que ver qué dice las leyes del Líbano. Hay que ver la constitución del Líbano, qué dice. Porque el presidente Luis Abinader y su familia fue por la frontera que cruzaron de Haití. Todos los turcos y los animales fueron por la frontera. Fue por la frontera. Y se erradicaron tanto en San Juan de la Maguana, en la Mata de Falfán. En Barahona, los lamas. En Barahona. En Duvelgé, todo el sur profundo. Pero la señora o la señorita que quiere confundir diciendo que si ellos no son dominicanos, Luis, no se caga en el patio. Los libaneses, donde quiera que van, desarrolla los países. Los libaneses no se comen a la gente viva. Señores, yo vi un video que mandaron en un grupo a un haitiano, quitándole la piel a otro para comer, familia. No son animales, no son carníbales. Entonces, no te quiera confundir. No, que si yo no soy dominicana, Luis, tampoco. Usted tiene que entender, caballera o señora dominicana, que usted quiere que la llamen, que su constitución es clara, clarísima. Vamos a ver, señores, este comentario de hoy al frente del Palacio. Increíble, señores. ¡Aquí no se lo hagan! 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 Bueno, señores, ya usted ve, esto pasó hoy al frente del Palacio Presidencial y quieren confundir una mierda con otra. ¿Quieren decir una cosa, Claudia? Este paisito atrasado, gente bruta, que hay demasiada democracia. Demasiada democracia. Y aquí se puede permitir eso. Y los malditos dominicanos, señores, que también aceptan toda esta mierda. Pero en la iglesia católica hay una padre de la iglesia católica que está traficando con el diálogo. Usted lo ve y quejándose con el gobierno. La fundación Juan 23, la fundación de la ONG. Oiga eso, que si ellos no son dominicanos. A Binader, pues les repito, los libaneses no tienen la misma cultura que tienen los africanos. Los haitianos vienen de África, por eso Kenia, todos esos países del África están ahí en Haití. ¿Y por qué no hay de otros países? Es porque son de ahí, son africanos. Entonces, ¿qué pasa? Que el haitiano no ha podido progresar. Su cultura, que está arraizada en la sangre del haitiano o del negro africano, no lo ha dejado crecer, señores. No puede ser posible que dos países convivan en una misma isla y uno esté desarrollado y organizado y el otro esté vuelto una mierda. Y una cosa para que la gente entienda, que antes ellos tenían mejores condiciones. Claro, cuando... Condiciones del terreno de todo, como que nosotros, para que ellos destruyeron su país. 1.804, 1.801, 1.804, 1.805, señores. ¿Quién eran los mayores productores? ¿Eran ellos ya? Eran los franceses. Lo que pasa es que cuando vino la guerra de secesión y todo eso, que tuvieron que sacar los franceses huyendo, todos esos negros se quedaron sueltos ahí haciendo nada, locos. Sí. Sueltos. Cuando se armó el lío de América para los americanos, señores, que hubo la división, la secesión y todo eso, y que España y Francia tuvieron que abandonar porque los Estados Unidos le estaba haciendo, le estaba comiendo el territorio. Hacen unos acuerdos aquí y salen corriendo para defender los otros territorios que se habían cogido. Y por eso es que los haitianos, con el alta de la quema, salen los franceses y los españoles huyendo. Huyendo. Ellos se liberaron primero de los... Cuando aquí hablan de que Pedro Santana, de que era un traicionero, Pedro Santana hizo lo correcto de anexarnos nosotros a España. ¿A quién era que ustedes querían analizar? ¿A Haití? Aquí era una partida de comemierde de locos viejos. ¿Por algo para que lo puse en el panteón? Exactamente. ¿O para que él no era un tipo improvisado? No, porque no un loco. No, un intelectual. Entonces, cuando nosotros tuvimos esas guerras con Pedro Santana, Pedro Santana y familia. Segundo, me digo yo de la familia. ¿Es familia? Ah, sí. Púscalo ahí en Google para que usted vea. Yo tengo linaje presidencial. Sí. Sí. Familia, estamos haciendo un comentario. No, pero de verdad. No me lo dañe, coño. Dios mío. A usted quiere decir que es familia de Pedro Santana. A Pedro Santana tiene como un traidor. Entonces, recogiendo, recogiendo la información, Pedro Santana hizo lo correcto al anexarnos nosotros a España. Con un ejército diezmado, señores. Y poca gente para hacer la guerra. Por eso Pedro Santana, excelente. Por eso va a la guerra, lo lleva al panteón nacional. El segundo, Pedro Santana, familia. Estoy pegado, familia. Pegado, señores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la República Dominicana? Todos, todos los días con una maldita queja y no accionamos y no hacemos nada. ¡Un maldito ejército! Coño, que no sé qué es lo que está haciendo el Ministerio de Defensa. Bueno, pero el comandante tiene unos días aquí. Y es el jefe de ejército. No, no, hay que darle su tiempo. Vamos a ver, hay que darle un tiempo a ellos. ¿Un tiempo, comandante? Pero ¿cómo es lo que vamos a hacer, señores? Vamos a ver lo que dijo uno que vive en la frontera, que es político, y habló sobre el tema de la migración haitiana, que están exigiendo sus espacios en la República Dominicana. Vamos a verlo, señores. Si nosotros permitimos que suscitan las hernias haitianas, conjuntamente con la dominicana, y el número ellos no superen, como la tendencia parece esa, porque ocurre el mismo fenómeno aquí, que la haitiana pare más que la dominicana, que la tasa de crecimiento de la República Dominicana ya va a tener una tendencia negativa, mientras que la tasa de crecimiento del haitiano va increciendo. Entonces va a ocurrir, con la realidad que estamos viviendo, que ellos pueden en un momento ser una proporción importante de la población dominicana, y entonces ahí vendría la multietnia. Claudia, con toda la razón lo que dice el señor Rodríguez Pimentel, con toda la razón. Claudia, yo quiero hablar de un tema, de una señora que amenazó al presidente, Carla Fee, que tiene un libro ahí. Bueno, pero antes de eso, mi amor, quiero hablar de esto, porque quiero seguir acompañando este caso, del tema haitiano, del tema, de este tema haitiano, déjame decir esta información, donde aparece un, en una pregunta que le hacen al presidente de la República. El PT. Aparece el PT. Para que usted vea cómo nos lo están metiendo, nuestros propios narices, nos están metiendo a los haitianos como si nada, ya tenemos radicado en el Palacio Presidencial a uno que le hizo una pregunta bien capciosa, como dicen la gente, sobre esta pregunta que le hicieron al presidente, déjame buscarlo aquí, que se lo, la vista información con, con el amigo Alfredo de la Cruz, donde un haitiano le hace una pregunta al presidente de la República, míralo aquí, aquí está. Se volvió viral eso hoy. Exactamente, se volvió viral, donde ya tenemos un representante, como bueno y válido, para que vayamos cogiéndolo al pasito, se lo están metiendo a uno, señores, suavecito, con vaselina, en nuestras propias narices, en nuestras propias narices, pero este es un pueblo que está, y qué bueno, que voy a hablar ahorita sobre otra cosa. Vamos a ver, señores, este video de este, eh, Gasson, 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 mi nombre, que ya tiene un representante en el Palacio Presidencial, señores, en la semanal, ya tiene un haitiano para que interprete las informaciones que el presidente de la República da. Vamos a ver esto, señores. ¿Cuáles sean sus candidatos? Tenemos cinco candidatos en líneas. ¿Cuál es el candidato de tu preferencia? Muchas gracias. Sobre el otro tema de los candidatos, nosotros lo que vamos a hacer es respetar la democracia en nuestro partido, la candidatura en su momento, cuando ya haya campaña, en ese sentido, porque esa campaña no puede afectar ni el desenvolvimiento del gobierno ni del partido. Esas campañas son campañas legítimas, yo pienso que son lógicas, pero tienen que ser organizadas de tal manera que ni afecte, repito, el desempeño del partido ni el desempeño tampoco del gobierno. Y nosotros nos vamos a convertir en un árbitro y en un mediador para que se respete la democracia internamente y también en la República Dominicana. Ya ustedes escucharon lo que dijo el presidente de la República, nos pasó por abajo de la mesa ese tema, de ese gasón, pero como nosotros estamos en otra vaina, yo entiendo que la salvación individual... Así mismo la profesora. Este es un pueblo que le ha gustado todo eso, yo... Finalmente, nosotros vamos a tener que decidir tomar la justicia en nuestra mano. Eso es lo que va a pasar aquí, tarde o temprano. Que nosotros vamos a tener que liquidarlo nosotros mismos, cuando nos liquidan ellos a nosotros, nadie dos. Eli, buen. Ahí. Bien.